Un día yo te encontré y te abrí campo en mi vida Pensé que serías tú quien me trajera alegría Como viste que te amaba tú fuiste muy cruel conmigo Y apenas me disfrutaste me lanzaste a un abismo Abismo que hoy me mata Abismo en el que me pierdo Abismo porque sin ti soy una hoja en el viento Abismo que hoy me mata Abismo en el que me pierdo Abismo porque sin ti soy una hoja en el viento Abismo que hoy me mata Casi siempre en el amor quien ama es el que padece Uno entrega el corazón y más tarde se arrepiente En amor no hay que confiar siempre sucede lo mismo Uno entrega el corazón y lo lanzan al abismo Abismo que hoy me mata Abismo en el que me pierdo Abismo porque sin ti soy una hoja en el viento Abismo que hoy me mata Abismo en el que me pierdo Abismo porque sin ti soy una hoja en el viento Abismo porque sin ti soy una hoja en el viento Abismo porque sin ti soy una hoja en el viento Abismo porque sin ti soy una hoja en el viento Abismo porque sin ti soy una hoja en el viento Abismo porque sin ti soy una hoja en el viento